Buen día a todos y bienvenidos a nuestro webinar que hacemos en conjunto Network Podcast y Elecar para presentarles la plataforma de monitoreo Bromtec Boro Elecar, la cual nos va a dar una visión sobre cómo monitorear programas tanto IPTV como OTT en tiempo real en una plataforma productiva. Nos acompaña mi colega Mitri Ivanov. Mitri, hola y bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy. Hola. Es agradable estar aquí para mí. Es agradable conocer a todos aquí. Gracias, Mitri. Es un placer estar contigo. Voy a empezar la presentación en español. Mitri es especialista en desarrollo de sistemas de video para Elecar. Trabaja como partner nuestro junto codo a codo del día a día. Va a estar también disponible para resolver y con las consultas que puedan surgir. Mi nombre es Diego Musach, CTO de Network Podcast. Es un gusto, un placer compartir con ustedes este momento y poder transmitirles nuestras experiencias sobre lo que es sistemas de monitoreo y nuestro sistema en particular Bromtec Boro Elecar. Durante nuestro webinar, ahora vamos a ver un poco el programa que tenemos planificado para hoy. Y también espero que puedan volcar sus preguntas para poder emitir luego nuestras respuestas. Hay una solapa para tal fin dentro de lo que es Zoom. Si quieren ahí, siéntanse libres de ir volcando todas las consultas que surjan. Y nosotros en su debido momento, durante la presentación o al final de la misma, vamos a estar dando las respuestas respectivas. Muy bien. Dicho eso, y habiendo hecho la presentación inicial, vamos a repasar un poco el programa de nuestro webinar. En primer lugar, vamos a dar una presentación, una introducción sobre de qué se trata la plataforma Bromtec Boro Elecar, de qué se trata la plataforma de monitoreo en sí, qué componentes tiene. Después, qué elementos analiza la plataforma, a qué apunta. Esto va a estar muy interesante que lo podamos hablar juntos. Por supuesto, volcarle a nuestra experiencia. Es una plataforma que hoy a nivel mundial está instalada en diferentes continentes, en diferentes países, desde ya. Y bueno, contarles casos prácticos en cómo nos ayuda en nuestra operatoria del día a día la plataforma Bromtec Boro Elecar. Y al final, lo mencionado, lo dicho, una parte también interesante en donde podemos tener un ida y vuelta con preguntas y respuestas con las dudas que surjan durante este webinar. Muy bien. Entonces, para comenzar, vamos con algo básico para nosotros, que es lo que hoy en día compone un diagrama de flujo de lo que es streaming de video. En este sentido, lo que quiero marcar en esta parte de la presentación es la posibilidad y versatilidad que tiene la plataforma Boro de poder medir la calidad de video, tanto la calidad de servicio como la calidad de experiencia. Ahora vamos a profundizar un poco más sobre eso. En diferentes segmentos de la cadena de agregación o distribución de video. Veamos acá, desde izquierda a derecha, el gráfico de video, desde la parte de agregación o ingesta. Tenemos diferentes fuentes. Luego, de esa fuente, vamos a tener, por supuesto, la posibilidad de contar con una sonda previo a un encoder o un transcoder. Luego, entre el transcoder y lo que es el Packager, también podremos colocar una sonda Boro. Lo mismo, luego del Packager, antes de lo que es CDN, o sea, antes del punto basal de una red, que sería el Origin. En lo que es la red en sí, o sea, entre CDN y usuarios. Por supuesto, interactuando con el middleware. Y luego, previo a los usuarios, que serían las redes propias de distribución o subdistribución locales o regionales, en donde luego se aterrizaría hacia Smart TV, set-top boxes, web players y dispositivos móviles. Lo que me gustaría ahí compartir, entonces, es la amplitud de posibilidad de monitoreo. ¿Sí? Nuestro sistema de monitoreo, Bromtec Boro, Elecar, no se trata de un punto de monitoreo en un lugar físico, sino que varios. ¿Sí? Son varios juntos y todo eso la plataforma lo ingesta y nos permite, justamente, analizarlo. Ahora bien, hablemos de qué parámetros, ¿sí? O qué especificación, parámetros y especificaciones tenemos hoy dentro de nuestro sistema de monitoreo. Recién les comentaba que el sistema Boro analiza tanto calidad de servicio como calidad de experiencia de usuario. Y además, bueno, otros parámetros. Hablemos de calidad de servicio. Aquí vamos a poder analizar y detectar pérdidas de señal. Obviamente que pérdidas en el continuity counter, o sea, errores de continuidad. Todo lo que es la prioridad uno del análisis Etsy, por supuesto. A ver, la parte de llegada de paquetes hacia el abonado. Si eso físicamente está llegando. O sea, a nivel lógico y técnico está llegando. La posibilidad de analizar también si en el dispositivo de abonado o en la red del abonado, nosotros estamos recibiendo o con posibilidad de descargarnos chance, ¿sí? Segmentos, en el caso de OTT. Hacer validaciones del transport stream. Si a nivel constitucional el transport stream es correcto o no. Y desde ya, desde luego, que todo lo que tiene que ver con paquetes OTT, hoy en día, hablando principalmente de HLS, pero también soportamos otros formatos. Bueno, si efectivamente la composición del manifiesto, en este caso, es correcta o no. Hasta ahí hablamos de calidad de servicio. Ahora hablemos de calidad de experiencia, ¿sí? La experiencia del usuario. O sea, una cosa es el servicio en sí, lo intrínsecamente técnico que el abonado disfruta, ¿sí? Pero también es lo que el abonado percibe. Y acá es la calidad de experiencia. En donde la misma plataforma nos va a permitir detectar frisamientos de video, ¿sí? Por supuesto, relación sin al ruido, ¿sí? Algo esperado. Después, tener un snapshot, ¿sí? Tener capturas de los programas que se están visualizando cada X tiempo. Normalmente son cada un segundo. Por supuesto que hay un umbral que se puede activar y ajustar, ¿sí? Chequear y revisar si el video se puede decodificar o no. Lo mismo que también chequear si está viniendo audio o si el audio es inteligible por el oído humano. Todo eso hablamos de lo que es la experiencia del usuario. Y no solo de lo técnico del transporte stream. Entonces, ya aquí hablamos de una plataforma que monitorea en múltiples niveles lo que es la transmisión de video. Por supuesto que hay otros parámetros más, como por ejemplo la parte de inserción de publicidad. Vamos a ver justo el caso práctico sobre el mismo que habla sobre el SCTE 35. La posibilidad de analizar closed captions, ¿sí? Eventos y frames en particular. Y colocarle justamente alarmas de monitoreo que nos dispierten a nosotros una acción. Que nos llame a la acción para solucionar lo que es el monitoreo de video. Bien. Sobre lo que son especificaciones de input, de entrada, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de, en la plataforma, recibir formatos UDPs, ¿sí? RTP, HTTP, HLS, Dash, archivos, ¿sí? Aquí cuando hablamos de UDP, que es el primer punto que mencioné, estamos hablando en general de lo que conocemos como IPTV. Entonces, permite también tanto SPTS como MPTS. Cualquiera de los dos formatos de lo que es el transporte, ¿sí? Del stream. Luego lo que son los códecs de video. Hoy son los más usados, que es tanto MPEG-2 como H.265, H.264, HEVC, AVC y MPEG-2, el conocido desde hace tiempo. En lo que es transporte en sí, el transporte stream. Esto se mezcló un poco con lo que es fuente de streams. El MPEG-2 transporte stream, hoy el usado en general. Y luego el multiple program transporte stream, o el single program transporte stream, SPTS o MPTS. A nivel sistema operativo, soportamos tanto Windows como Linux, con lo cual en eso somos bastante versátiles. Y la plataforma se puede instalar sobre un servidor que corra cualquiera de ambos sistemas operativos. Hablemos un poquito más sobre los componentes de lo que es Tromtec Boro LK. Básicamente, tenemos dos componentes a mencionar. Uno es la sonda, o las sondas, y otro es el servidor, que va a ser quien recopile la información. Repasemos un poco las características de las sondas. Las sondas son justamente sentinelas, sondas que se van a colocar en los diferentes puntos de una red que uno quiera analizar. En el primer gráfico, en la primera gráfica, pudimos observar que había puntos verdes, en donde justamente cada punto verde representa una sonda. En general, durante la presentación vamos a identificar en cada punto verde una sonda que va a estar dentro de la red a monitorear, en los segmentos de la red a monitorear, y particularmente va a estar reportando al servidor. Las sondas pueden correr sobre PCs o servidores que trabajen tanto en Linux como en Windows. En general, terminan siendo programas autoinstalables muy fáciles de instalar e inclusive fáciles de configurar. No tienen mucho peso, tanto a nivel de instalación como a nivel requerimiento de hardware. Desde ya que todo lo que hablamos de detección de calidad de servicio, calidad de experiencia, es detectado por las sondas. No obstante, es analizado por los servidores o el servidor. El servidor boro va a ser, de alguna forma, la cabeza mecánica que va a estar recibiendo los inputs de todas las sondas. Entonces, las n sondas que tengamos en el sistema los va a estar recibiendo el servidor, los va a estar procesando y los va a estar, efectivamente, mostrando conjunto con estadísticas, con videos, con gráficos. Me parece, en este momento, interesante, entonces, hacer un paréntesis y mostrarles un sistema en vivo. Aquí, si me siguen en lo que es la presentación de la pantalla, tenemos, efectivamente, una visión de un sistema boro en vivo en donde la primera pantalla que podemos recibir son, justamente, las capturas de los diferentes programas que se están monitoreando. Como ven, son capturas y también tenemos, en algunos programas, alarmas o en otros, está todo sin alarma, no alarmado. Esa es la visión a nivel snapshot, a nivel, justamente, imagen intrínseca. Luego, desde ya tenemos la posibilidad de analizar el transport stream segundo a segundo. Esto en constante, ¿sí? Cada sonda, en este caso tenemos diferentes sondas para este sistema, uno en lo que es la red de BBT, otro en la parte de salida hacia HLS, OTT, otro en lo que es la red IPTV. Entonces, son tres sondas que convergen en el mismo sistema y que nos dan el parámetro de los canales a monitorear. En el caso de BBT, BBT2, tenemos tres programas monitoreados en dos diferentes frecuencias. En HLS, bueno, tenemos cinco. Y en IPTV, tenemos otro tanto. La idea, justamente, de esta parte de la presentación, uno es mostrar la simplicidad de visión que nos da la plataforma. Y aquí vemos, en tiempo real, la salud de cada uno de los programas que hoy estamos distribuyendo a nuestros usuarios. Y, justamente, un sistema de monitoreo como Boro, lo que nos quiere facilitar, justamente, es la resolución de temas cuando sea necesario. Y el tema puede ser un issue, como, por ejemplo, estos segmentos en amarillo, o en colorado, como aquí se ve, en donde nos están diciendo algo. Efectivamente, algo sucede con esos programas, o algo sucedió. En general, el verde continuo, como en varios de ellos sucede, implica que el sistema tiene una cierta salud y está llegando bien al lugar donde está la sonda. Por eso, lo importante de tener la multiplicidad de sondas, para nosotros, como operadores, decidir dónde queremos monitorear. ¿Sí? Algo importante, que viene justo al caso, es que el sistema Boro puede tener una sonda, y comenzar con una sonda, e irse hasta N, ¿sí? De forma limitada, conforme el sistema o la necesidad de monitoreo aumente. Entonces, es algo que permite hacer un launch inicial muy rápidamente, simplemente con una sonda y con un monitoreo de pocos servicios, hasta para luego ir creciendo de forma paulatina. Esa es otra versatilidad que tiene el sistema. Y, de vuelta, el hecho de agregar una sonda más, no afecta a lo ya hecho. Al contrario, va sumando. No afecta ni la configuración, ni obviamente el monitoreo. Veamos algunas de las otras visiones que tenemos a nivel BromTechBoro, y es justamente la configuración de streams en sí, el input de stream. Esto, bueno, para que también ejemplificarles que hay streams en vivo, en donde nos empieza a dar ya estadística muy jugosa para nosotros como análisis de video. Recordemos acá que podemos tener acciones reactivas ante un error, como recién les mostraba, un error, por ejemplo, de continuidad. Luego vamos a ir más en profundidad con eso. Nos va a llevar a una reacción nuestra a mejorarlo. O un error de no continuidad, justamente. Nos va a llevar a una reacción de mejorar el tema. Bueno, perfecto. Ahora, ¿qué sucede con lo proactivo o con el análisis estadístico hacia lo que pasó? ¿Sí? Saber qué disponibilidad tuvo un proveedor mío. Si a la recepción satelital llegó el 99,9, o x9 más o no, o fue menor. Bueno, justamente para eso también lo que es el sistema de monitoreo nos sirve y nos ayuda mucho para darnos parámetros tanto de disponibilidad como, por ejemplo, de tasas binarias. ¿Sí? Lo cual nos llegó cada transport stream queda en un registro. ¿Sí? Fíjense acá. Si pueden situarse en esta parte de la pantalla en donde tenemos un bitrate máximo, un bitrate mínimo, y en general un histórico de esos. ¿Sí? Todo esto es exportable a un reporte. ¿Sí? Con lo cual nos va a dar la posibilidad de analizarlo. Hay varios parámetros que se pueden analizar. Y me parece que en ese sentido nos suma mucho a la operación sin tener un operador constantemente en visualización de los eventos, sin tener un registro de una bitácora hecha a mano. Este sistema lo que hace es justamente hacer esa bitácora hacia atrás y después entregárnosla en modo de reporte. Lo cual después ya le tendremos que poner nuestro análisis. Eso de más está decir. Pero es interesante esto, ¿verdad? Tener el reporte de la totalidad de programas haya sucedido en un evento o quizás se nos haya pasado por alto. Paralelamente, también tenemos la posibilidad de configurar las alarmas en diferentes medios. ¿Sí? Desde ya que el más conocido típico puede ser SNP a través de un sistema tercero. No obstante, no es el único. Tenemos la posibilidad de ir hacia e-mails, hacia PagerDuty, Webhook o Telegram. Con lo cual, en todas las plataformas que les mencioné, puede estar en tiempo real llegando las alertas y las alarmas. Desde ya que las alarmas también pueden ser configuradas. Porque quizás, para nosotros, una cantidad de tiempo de una pantalla estática termina siendo justamente un barrido de la señal. Un barrido de la señal en sí propia, desde fuente. Y no hubo un error. Entonces, ahí, todos esos detalles se pueden hacer señal por señal. Cuestión de que, si nosotros conocemos lo típico de ese programa o de esa señal en cuestión de ese canal, le vamos a poder subir o bajar el umbral dependiendo de lo que se espere. ¿Sí? Toda esta configuración desde ya que nuestro equipo de expertos los ayudamos a hacerlo en primera instancia. y luego, bueno, queda como una plataforma de monitoreo configurada. Luego, sí mostrarle la última parte de lo que es visualización, que es el gráfico en sí. En donde también, a nivel color, nos permite darnos cuenta de cuál es la salud. Yo digo, menciono mucho este término. ¿Sí? La salud, justamente, del sistema. En donde voy a poder ver todos los pits, ya sean de audio, video, EPG. Todos los pits del transport stream. Todos los elementary streams. Los voy a poder ver y los voy a poder hasta desagregar. O sea, los voy a poder empezar a decir cuál ver y cuál no. A cuál prestarle atención y a cuál no. Todo esto, de vuelta, es dinámico. Puedo hacer reportes sobre esto. Puedo dejarlo monitoreando de una forma o de otra. Y, bueno, es justo que estamos ahora en un transport stream que tiene salud. Que, efectivamente, está llegando a una tasa binaria estable. ¿Sí? Que no vemos interrupciones. Vemos que es un MPTS, porque tiene diferentes streams de video. Vemos el caudal total del transport stream que está llegando. Y también vemos los snapshots, ¿sí? Las capturas. Que también nos da una visión de cómo está llegando cada uno de los programas. En este caso, así de vista, nos deja ver que, efectivamente, están llegando de forma positiva. Muy bien. Hasta ahí, lo que es la plataforma en sí. Nos parecía positivo mostrarla en este momento. Y ahora sí, seguir con la presentación. Vamos al primer caso. En donde se trata de un caso, justamente, de la presentación de entrecortado o congelamiento de reproducción en diferentes dispositivos. Como les mencioné, a su derecha pueden ver un multipensor en el cual, tanto en la entrada como en la salida, se colocó una sonda de monitoreo. Repasemos. Sonda de monitoreo implica que una PC o un servidor está destinado a tal fin y está conectado dentro de la red en la entrada y en la salida, respectivamente, del multipensor, ¿sí? Obviamente, en la salida de entrada de video. De eso estamos hablando. Lo que nos dio material de investigación en nuestra plataforma Boro es, justamente, la discontinuidad de los timestamps del PTS al momento de multiplexar. Sin embargo, también vimos que no se perdieron o no se pierden transport streams. La solución a ese caso, gracias a la plataforma de monitoreo Bromtec Boro, fue, justamente, arreglar y configurar, o en su defecto, reemplazar, el multipensor que estaba generando ese error de PTS. Y este es un error típico que puede suceder. Muchas veces se suele dar por faltas o falencias en la configuración, u otras se puede dar por alguna falencia propia del multipensor. En ambos casos, hay que resolverlo. Se puede presentar de un momento al otro. Las alarmas tienen que estar configuradas para detectarlo. Y, justamente, mediante la visualización, o bien gráfica del sistema, o bien mediante alarmas, nos va a permitir, Boro, darnos cuenta que acción toma. Es una llamada acción directa. Aquí, en este caso, les muestro qué es lo que se vio, o qué es lo que se ve. Si ven en la parte inferior de la pantalla, empiezan a ver que el conteo de errores de PTS empieza a ir creciendo, tiempo a tiempo. Eso no es normal. Entonces, justamente, ahí está marcado en dónde darnos cuenta. Y en la parte de lo que es la descripción del error. Y, bueno, luego, obviamente, que está la acción nuestra que es necesaria tomar. Pasemos, entonces, al caso número dos. En donde tenemos, justamente, un problema en la reproducción de OTT. Aquí estamos ya hablando de una reproducción OTT en dispositivos de usuario. A ver, lo que nos dio el elemento de investigación es, justamente, que algunos segmentos no se estaban reproduciendo. O sea, que la reproducción en un dispositivo de usuario estaba interrumpida. No era continua. Entonces, lo primero que se tuvo que ver es si los manifiestos, si los playlists estaban disponibles, si el encoder mostraba buena respuesta. Y, efectivamente, sí. Pero al darnos cuenta que, a la salida, lo que estaba, digamos dicho, en el media server, o en el origin de video, la configuración no estaba de forma correcta, empezaba a perder paquetes, justamente, por un tema de configuración entre origin y red. Desde ya que, esto es bien gráfico para verlo en vuelo también. Los picos que ven ahí, los picos que ven en el gráfico, en la parte superior, en la línea colorada, justamente nos muestra la descarga y el ancho de banda, en ese momento, la descarga de cada uno de los segmentos. Recordamos, al hablar de OTT, hablamos de chunks, de segmentos que necesitan ser descargados por el player para luego hacer una reproducción de forma uniforme. Bueno, en este caso, había momentos, había chunks que no se lograban descargar. Y desde ya que eso estaba marcado, tanto a nivel gráfico como a nivel descripción de error. Esto disparó una alarma y nos hizo, nos llevó, mejor dicho, a tomar la corrección necesaria. Número 3, en donde tenemos presentes errores de reproducción luego de la demodulación en sitios locales o regionales. Y aquí, la idea es justamente mostrarles qué sucedió en una operación en donde tenemos una modulación central, una demodulación y luego una distribución local en una ciudad tercera. Lo que primero se detectó, obviamente, lo primero necesario fue colocar dos ondas, tanto a la salida del transcoeder en el sitio principal, en el GDM principal, como a la salida del demodulador en el sitio remoto. Y bueno, efectivamente, ahí tuvimos errores de continuidad. Los continuity counter errors. Lo cual nos llevó a tener que ajustar la red en particular y el equipo remoto para que pueda recibir de forma continua el stream. El stream que estaba siendo modulado previamente en el GDM. Veamos en particular qué nos mostró Goro en ese caso. Bueno, claramente en este caso el continuity counter error inclusive se detectó una no presencia de trans por stream, con lo cual fue más grosero el error en este caso. Pero fíjense también que fue por tiempos. O sea que en un momento estaba bien, en un momento estuvo mal y después siguió bien. Con lo cual nos dio un parámetro también de por dónde podía venir el error. De otra forma, si no había señal o directamente el demodulador no estaba sintonizando la señal, estamos hablando de otro error. En este caso sintonizaba, pero tiempo a tiempo la demodulación no era correcta. Esto lo vemos en múltiples niveles. Lo vemos en el gráfico de tasa binaria. Lo vemos en el gráfico de errores de segundo. Y también lo vemos en las capturas, en donde se viene viendo una imagen uniforme, una imagen que parece tener sentido. Y luego la mayoría de la imagen es invadida por el color gris. En un momento no tenemos imágenes. Y luego vuelve a restablecerse. Y así en una senoide o en un loop constante. Bueno, este es un caso que sin duda Boro nos ayuda a detectar rápidamente, a evitar justamente que el travel shoot sea ir por toda la red viendo a ver qué pasó, ajustando cables, llamando a un sitio remoto a ver qué sucede. Bueno, todo ese tiempo, eso es tiempo. Prácticamente es tiempo. Es factible de hacer. Desde ya, ese travel shooting es parte de lo que podemos hacer. El tema es el tiempo que nos lleva y el tiempo que nos lleva a solucionarlo y llegar al error. No importa el orden, no importa el orden, pero sí dejar la solución para que el usuario final no vea este evento. ¿Cuánto tiempo nos lleva? Bueno, ese es el análisis que creo y considero fuertemente que tenemos que analizar y realizar para detectar si Boro nos sirve o no. Y en este caso, efectivamente, bueno, Boro es algo que nos da la posibilidad de hacer este análisis, este travel shoot, mucho más rápido. Pasemos al caso número cuatro, en donde se detectaron problemas justamente en un sistema o en un sistema de distribución que tiene varias regiones para abastecer. En principio, nosotros, en el monitoreo de salida del sistema central, del sistema inicial, no detectamos errores, con lo cual la salud del transport stream inicial estaba bien. Sin embargo, tiempo a tiempo, y esto sin tener Boro todavía, se detectaba que la reproducción no era posible en los diferentes dispositivos donde aterrizaba el stream. Por ejemplo, un dispositivo móvil o un set of box. En ese caso, se detectó, gracias a Boro, un error en lo que es el código de configuración SCTE35, que nos habla de la inserción de publicidad. ¿Sí? Con lo cual hubo que hacer un ajuste en lo que es inserción de publicidad, en lo que es, perdón, el servidor de AddInserter, justamente para que esos errores SCTE35 no sucedan más. Veamos en la gráfica, en donde, si bien el transport stream, acá vemos justamente que está con salud, o sea, no nos detecta ningún error de falta de PID, o de falta de tasa binaria, o de falta de continuity error, pero sí nos detecta un error en la composición en sí del SCTE35. En conclusión, lo que hubo que hacer es ajustar dichos parámetros, colocarlos de forma correcta, y eventualmente hacer un ajuste en el AddInserter, en el servidor de inserción de publicidad. Pero no en toda la red. Tranquilamente uno podría haber pensado que de origen la señal podía estar mal, o que teníamos un error en el origin, o en el local caché, o en otra parte de la red. Acá en Boro podemos ajustar bien el foco, y darnos cuenta de dónde está el error, y cómo solucionarlo. Luego, el caso número 5, para continuar con nuestra presentación, habla sobre una inconsistencia entre la entrada y la salida de la plataforma de Transcoding. Bien, en este caso tenemos un programa el cual viene por dos fuentes posibles. Uno es un MPTS y otro un SPTS, como hablábamos anteriormente, un Multiple Transport Team, y un Transport Team que solo tiene un programa. Se detectó que efectivamente se estaba utilizando el programa como fuente del MPTS, y el mismo tenía errores, y no así en el caso del SPTS. O sea, en el programa que tenía, en el stream que tenía un solo programa. Efectivamente, al haber contrastado cómo entraban los dos programas con la misma fuente, y cómo salían, tanto a la salida del Transcoder como a la salida de la CDN, nos dimos cuenta que era inminente una necesidad de cambio, a pesar que aparentemente los dos tenían las mismas características a nivel imagen, pero a nivel de stream no era así. Entonces, lo que se vio y lo que podemos contrastar rápidamente es un canal contra otro. Cómo llega uno y cómo llega otro. Y claramente, la diferencia está en la cantidad de errores sucesivos que tiene el canal uno contra el canal dos, en donde justamente el canal que viene con MPTS presenta más errores, si bien puede dar una continuidad aparente que el canal que viene solo en un transporte stream. Conclusión, lo que hubo que hacer fue configurar la opción de un SPTS como input para el canal en cuestión. Hablemos ahora del caso número seis, en donde detectamos niveles inesperados de errores de continuidad. En este caso, el error fue detectado principalmente dentro de la red de testeo que también empezó a meternos ruido en la red productiva. Bueno, efectivamente, sucedió que se sumó un equipo de testeo, el cual fue configurado de forma accidental con un IP igual a una que estaba en producción. A partir de eso, el player, tanto del equipo en producción como del equipo de monitoreo, empezó a generar discordia desde ya que tenía una configuración errónea. Bueno, bueno, lo que detectó justamente es eso. Dos dispositivos requiriendo el mismo contenido con la misma IP. Entonces, eso es algo no esperado. Eso hace que justamente haya un problema de ruteo dentro de la red y una necesidad de cambio. Ahí está, bueno, marcado con una flecha colorada también el lugar en donde detectamos qué dispositivo y qué diferentes dispositivos estaban pidiéndolo y qué contenidos estaban pidiendo. Muy bien. Bueno, hasta ahí, un poco los seis casos que habíamos propuesto para repasar con ustedes, para transmitirles como experiencia de nuestras mejores prácticas. Desde ya que ahora quedamos atentos al panel de preguntas y respuestas. Bien. Ahí lo estoy leyendo en este momento. Bien. Bueno, la primera pregunta que nos llega es si Boro puede monitorear programas encriptados. ¿Sí? Efectivamente, sí. Puede monitorear programas encriptados. Quizá esta parte no la profundice mucho sobre durante el webinar, pero efectivamente nosotros estamos integrados actualmente con DRNs. ¿Sí? Y a su vez, ¿Sí? Tenemos la posibilidad de poder integrarnos con otros DRNs. A través de tokens, ¿Sí? O a través justamente de la integración en sí. Pero desde luego que cuando hablamos del monitoreo de programas que están llegando al usuario, ¿Sí? Al usuario final, tenemos que monitorear los mismos de forma encriptada, ¿Sí? Porque claramente en la distribución de una CDN o una distribución en nube, los programas están encriptados, no están libres. Con lo cual, sí, la pregunta tiene total sentido y la respuesta es que sí. la plataforma Promptecor permite dicho monitoreo. Seguimos repasando las preguntas. ¿Si se puede reproducir video desde la plataforma? Bueno, aquí tengo dos respuestas. Una creo que la la repasamos en lo que es parte de la presentación. La primera manera de reproducción o pseudo reproducción es esa captura constante cada pocos segundos o cada segundo el umbral se puede ajustar de la salud del video. Después, la reproducción en sí se puede hacer de forma offline de forma de que el video se puede almacenar. Eso es una opción. Y nosotros podemos reproducirlo al poco segundo de que sucedió. Con lo cual, es casi una reproducción en tiempo real. ¿Sí? Esa es la respuesta a esa pregunta. Vamos a ver si hay más preguntas. Bien. Perfecto. Otra consulta que aquí aparece es si Bromtec Moro puede trabajar en máquinas virtuales y o en containers. Bueno, asumo que también es parte de lo que es docking. La pregunta apunta a eso. La respuesta también es si tanto la parte del servidor como la parte de sondas que van a estar como satélite del servidor permiten trabajar en máquinas virtuales. De hecho, es una de las características más, una característica inicial más interesante que yo le veo y le vemos a la plataforma. Justamente, es la versatilidad y la dinámica de trabajo que tiene hacia diferentes máquinas virtuales. ¿Sí? Justamente, la instalación de una sonda lleva muy pocos minutos, la configuración otro tanto y ya que se puede virtualizar o hacer una orquestación desde un docking hacia diferentes VMs o máquinas virtuales. En diferentes plataformas de virtualización de máquinas. muy bien. Así que, alguna consulta más. Bien. ¿Se puede entender a NMS como Xavix o Dataminer? Totalmente. De hecho, la intención de la plataforma creo que al principio les mencionaba la posibilidad de monitorear las alarmas mediante ese NMP, con lo cual, es una plataforma que está pensado para que esto esté abierto, no para que sí o sí tengamos que recurrir a la página web que les mostré hace unos minutos a ver si hay saludo del transport stream. Al contrario, si hay un sistema tercero, como por ejemplo un Network Management System como Xavix, nosotros ya tenemos experiencias de éxito en donde nos hemos integrado con sistemas como tal o similares y estamos abiertos a integraciones y particularmente hemos trabajado con alguno de ellos, con lo cual, también, tenemos posibilidad de hacerlo. Bueno, tenemos otra consulta sobre, bueno, a ver por ejemplo para iniciar el proyecto cuál es la cantidad mínima de equipamiento. Bueno, en líneas generales estamos hablando de un dual o quad core con 4 u 8 gigas de RAM. Como para iniciar, si bien la pregunta termina siendo un poco abarcativa, vamos a hablar que si es para un programa o monitorear de uno a cinco programas, el requerimiento es ese que les mencioné, de un quad core, tanto AMD como Intel, con un sistema operativo Windows o Linux y 4 u 8 gigas de RAM dependiendo si ahí es HD o SD. Pero con eso, tranquilamente se puede iniciar un proyecto, con eso instalamos la sonda. Lo que es el servidor en sí, recordemos esto, visión de sonda, va en este servidor recién descripto. A nivel servidor de monitoreo boro en sí, que va a recibir las sondas, eso puede estar en nube. De hecho, nosotros proporcionamos dos maneras de iniciar el proyecto. Uno es en nube, el otro es on-premise. Pero en nube no implica más que tener la sonda. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces, el concepto es, con esa sonda que recién mencioné, insisto, un quad core, con 4 u 8 gigas de RAM, Windows o Linux, ya podemos colocar una sonda para monitorear 5 streams. Esa sonda le va a reportar al servidor en nube. Ustedes van a usar una proporción con su cuenta. ¿Sí? Con la cuenta que propiamente le vamos a estar creando desde Network Broadcast junto con nuestro partner. Y, en ese sentido, va a poder estar monitoreando constantemente los 5 programas en cuestión. A partir de ahí, si la misma sonda crece o quieren tener o se necesita tener otra sonda que esté satelitando sobre el servidor, es totalmente factible y se puede hacer. Bueno, agradecerles también por las preguntas. Siguen habiendo algunas más. Bien, las capturas de video. Bueno, el tiempo que se guardan las capturas de video, es otra pregunta que nos hacen, es de hasta 14 días. De todas formas, es configurable. Llegado el caso que se necesite hacer una captura por un tiempo superior, podemos hacer una transferencia de esa captura hacia un storage que ustedes tengan o hacer un storage en nube, como AWS puede proporcionar un Glacier, o algo a nivel storage permanente y también podríamos estar haciendo transferencia o automatizar esa transferencia. La plataforma, como tal, lo permite hasta 14 días. De todas formas, es totalmente configurable. Bien. Veamos si tenemos alguna otra consulta. Bien. Si se puede evaluar la performance de video para medir el servicio en un tiempo determinado. Bueno, calculo que acá hablan sobre las KPIs o las métricas en particular que un sistema de video o que nosotros nos podemos proponer a cumplir en un sistema de video. justamente esas KPIs son, muchas veces, si no se tiene algo bien tabulado y un sistema que lo congregue, son difíciles de tabular, son difíciles de calcular. En particular, Voro permite establecer métricas, KPIs, justamente, para, por ejemplo, de disponibilidad de un programa y eso darlo cerrado como un reporte. Entonces, acá no es que hay que importar, exportar, ver si todo coincide, si los porcentajes están iguales, la cantidad de horas totales y todo lo que nos puede llevar un cálculo de disponibilidad en sí, que son cálculos posibles de hacer, pero que llevan tiempo, acá ese tiempo es parte del proceso que hace Voro que a nosotros nos entrega un producto que es justamente, por ejemplo, el porcentaje de disponibilidad de un programa u otro. Esto es configurable por programa, por paquetes de programas, por sonda, por grupos, es totalmente configurable a mano, con lo cual también ahí tenemos una dinámica de configuración. Bien, estoy aquí revisando si hay alguna otra consulta también en el chat, si fuese así. Bueno, tenemos una consulta justamente si el sistema permite monitorear canales en BBC. En particular, yo tendría que decir que la parte de modulación, o sea, la sección modulada no es lo primero que permite monitorear Voro, justamente necesitamos que las señales estén en el ámbito IP. No obstante, tenemos una solución para eso que sería justamente colocar en esa sección de la red un demodulador que nos envíe la señal, sigo los programas en este caso, de los demodules de BBC y nos lo deje en el ámbito IP. Entonces, al tener multicast, SPTS o MPTS, no importa cualquiera de los dos, nos va a permitir, tras ello, colocar una sonda y efectivamente poder monitorearlo de forma positiva. Con lo cual, la respuesta es no directo a la parte de modulada, pero sí haciendo un ajuste o justamente una adaptación de lo que es la red. Bien. Estamos muy aguardando si hay unas consultas más. Creo que por el momento hemos dado respuesta a todas ellas. Bueno, si sigue existiendo alguna consulta, estoy abierto a poder, estamos abiertos junto con Mitri a dar respuestas. Esperamos un minuto más si fuese el caso. Bien. Aquí tenemos otra consulta. Muchas gracias. ¿Se pueden monitorear servicios distintos de canales en MPTS como ser CodeUnload vía OTT en DBS? Bueno. Ahí, si la pregunta apunta, vamos a tratar de ir seccionándolo un poco para ver si lo entendí de forma correcta. Si la pregunta, la consulta apunta a si algo modulado se puede monitorear, creo que el ejemplo anterior en donde es necesaria una demodulación para llevarlo al ámbito IP, aplica. O sea, todo lo que esté modulado lo necesitamos llevar al ámbito IP, indefectiblemente. Sea el ámbito IP, RTP, HTTP, HLS, UDP, MPTS, SPTS, todos los formatos que hablamos hace unos minutos. Eso es así. Ahora, si los canales los podemos tener en otro formato, por ejemplo un archivo, también los podemos monitorear. Si están en modulación, sí o sí vamos a tener que hacer el traspaso hacia algo no modulado y sí en el formato IP. Cualquiera de los formatos IP que les mencioné son válidos. Tenemos ahí otras preguntas. ¿Cuáles son las formas de integración con otras plataformas de monitoreo? Bueno, efectivamente, SNMP, gracias por la pregunta también. La forma de integración la que nosotros tenemos por excelencia para esta plataforma es SNMP, efectivamente. Tenemos todo el protocolo justamente de llamadas, de calls, para poder hacer una integración totalmente estable y de hecho ya la hemos hecho con lo cual tenemos experiencia en integración mediante SNMP con sistemas de otras plataformas de monitoreo. Es parte de lo que proponemos. Nosotros sabemos que lo que es el engine, la máquina en sí, la inteligencia hasta que les mostré, tiene un look and feel. Es la página web que les mostré. es la manera de aterrizar. Pero, no obstante, y a pesar de tener un look and feel que es fácil de utilizar, sabemos que existen otros sistemas de monitoreo e inclusive sistemas de monitoreo que congregan subsistemas. Y así funcionan, bueno, las redes y los sistemas de monitoreo. Con lo cual, SNMP es el protocolo a seguir para una integración de este estilo. Bien. doy unos minutos más, en el caso que surja otra duda. Perfecto. Muy bien. Ahí Dimitri. Thanks, Dimitri. Dimitri también nos apunta. Muchas gracias. Entonces, que efectivamente hay una manera a través de APIs, la posibilidad de hacer la integración con terceros. O sea que no es solo SNMP, sino también mediante APIs. Thanks, Dimitri. Buen aporte ahí, también, para aclarar e inclusive hacerlo más extensivo de lo que yo había mencionado. así que, muy positivo. Bien. Veamos si hay alguna otra consulta. Bueno. De no haber otra consulta, entonces, queda agradecerles, agradecerles por el momento que nos dedicaron, que compartimos juntos. Estamos felices de haberles compartido nuestra experiencia junto con Dimitri. Thank you very much, Dimitri, for being here with us today. Thank you. Thanks to you. Thank you. Fue un placer tenerlos con nosotros. Esperamos volver a verlos pronto. Agradecerles el tiempo, el espacio, y que tengan buen día a todos. Nos vemos la próxima. Gracias.